Recreo del domingo anterior y realmente fue un hecho que conmocionó a todo recreo pero un día antes hubo un caso ultraviolento con una mujer de los golpes que recibió tiene para hacer reposo por tres meses está todavía, no sé si internada, pero está bajo cuidados médicos Mauro ¿En recreo mismo? En recreo mismo, exactamente Estamos hablando del caso de Dayana que tuvo como víctima a Dayana está en contacto con nosotros, le agradecemos la amabilidad y el tiempo Dayana, Mauro Re, Bruno Ballesteros, Graciela Sauco te saludamos aquí desde Solplay Hola Dayana Hola, buenos días Bueno Dayana, contanos un poco esta situación que te está tocando vivir ¿Qué nos podés relatar? Sí, yo lo relato ese día lo que pasó fue más o menos a esta hora a las seis Yo me acuerdo que estaba acostada, estaba durmiendo ya y se ve que él trepa por los techos, por el tapial porque yo vivo con mi mamá pero yo vivo en el fondo, en otras casas aparte y en casas divididas con mis dos hijos Bueno, eran las seis de la mañana yo en realidad no escucho nada, solamente escucho cuando abren la puerta de mi pieza él se ve que pasa por la ventana de la pieza de los chicos él sabía muy bien que la ventana de la pieza de los chicos no cerraba bien diría no, porque no le andaba la traba entró por ahí, ingresó por ahí y abre, yo escucho que abren la puerta de mi pieza yo ya estaba todo oscuro y bueno, y veo que era él ¿Para cuándo? Sí, perdón Dayana, ¿cuándo te referís a él? ¿Es tu pareja? ¿Tu ex pareja? Sí, no, mi ex pareja Ajá, perfecto Y los dos hijos son de él Sí Claro, para contextualizar un poco ¿Usted está separado hace mucho tiempo? ¿Convivieron mucho tiempo? Contanos un poco eso Sí, nosotros estábamos ya separados ya hace cinco meses y nosotros convivimos mucho tiempo nos conocemos ya desde hace muchos años éramos chicos cuando empezamos a ser novios ¿Vos sos una mujer joven? ¿Qué edad tenés? 24 24 años ¿Y tus hijos tienen qué edades? Yo tengo una nena de 4 y un nene de 7 Claro ¿Sería usted? Sí ¿Adolescente que están juntos? Sí ¿Y habías tenido que pasar hechos similares anteriormente? ¿Algo por el estilo, Dayana? Así, similares a este no pero sí antes viste que uno no ve esas cosas hasta que pasan en realidad él sí antes era una persona violenta pero no así ¿Qué te hizo? cuando vos decís que entró a tu casa porque nosotros vemos las imágenes y es terrible Sí bueno, yo estaba durmiendo entró a mi pieza y veo que era mi expareja y él me empieza a agredir verbalmente y físicamente me empieza a dar me empieza a pegar en la cara porque yo ya como yo le conté yo ya estaba acostada me empieza a pegar en la cara acostada y yo bueno también me quiero defender dándole lo mismo pegándole pero no puedo porque él se me sube arriba mío Sí, convengamos que es más fuerte que vos además Sí se supone arriba mío hasta el cuello para tener mi móvil sería me agarra sí, sí, sí perdón, Dayana continúa me agarra de las manos de los brazos sería de los dos brazos y me empieza a doblar todos los dedos a morder y cuando yo logro salir que él salga de arriba mío intento salir corriendo sería hasta la cocina que no me da para el patio para ya salir de mi casa y y él sale atrás mío rápidamente me alcanza y sin pensarlo agarra una botella que estaba al lado de la cocina una botella de vidrio y la rompe y ahí como le dije sin pensarlo agarra y me da en realidad me da varias pero las que me dio son tres Qué locura Vos hiciste la denuncia me imagino Dayana estás acompañada de ahora ¿tuviste algún tipo de respuesta? Sí yo ya hice la denuncia cuando pasó todo esto que yo en realidad ya estaba en el hospital ya estaba internada todo cuando ya me fue en la propiedad tranquilamente cuando estaba más tranquila la denuncia hice la denuncia él tiene pedido de captura nacional todo está todavía todo todo en curso todavía me siguen llamando por decir alguna respuesta y cosas así Ahora esto lo hizo delante de tus hijos tus hijos vieron todo se enteraron cómo está la situación ahora porque tenés que trabajar con los chicos si bien la nena tiene cuatro años poco debe entender pero la nena de siete ya empieza a comprender todo el contexto claro ellos ya estaban rumiendo en la pieza no escucharon nada por el tema de que ellos tenían un poquito el tele prendido y la puerta cerrada gracias a Dios gracias a Dios ellos no no dieron nada pero si hubieran tenido que ver eso mi vida le deja un trauma claro por supuesto por supuesto vos encima tenés que pensar en tu hijo cuando estuviste o estás al borde de la muerte sí sí porque cuando él que me da las justulas apuñaladas en el tórax sería y en el brazo cuando yo trato que sería que caigo al piso ya tenía los vidrios todos ahí me saco intento sacarme un vidrio que yo tenía en el cuerpo para poder defenderme aunque sea con algo claro bueno me saco el vidrio y todo y él le agarra un cuchillo que estaba guardado en la cocina y cuando yo empiezo también a gritar desesperadamente para que alguien me ayude él se va a salir corriendo qué barba la verdad una una locura Diana esto que que te tocó vivir esperemos bueno ahora ya hiciste la denuncia estás no sé si tenés algún tipo de custodio de cuidado de pánico que te hayan dado o algo por el estilo si si me dieron ya eso me dieron si pero viste que no no es lo mismo porque todavía sí 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 cuando te enteraste del caso al otro día qué sentiste yo dije podría haber sido yo también por la señora y si hubiera sido porque yo yo tuve un dios aparte porque cuando yo llegué ya al hospital ya estaba re ahí re desvanecida todo por la cantidad de sangre que había perdido ¿Y de él sabés algo? sabés si está en recreo si se fue si tenés algún tipo de información tenés miedo tenés ganas de volver no tenés ganas de volver a tu casa cuál es tu sensación ahora cuando a mí me habían dado el alta yo no no quería saber nada con venir a mi casa porque es un mismo motivo de de tener miedo de nuevo de que me pase lo mismo o de que quiera volver a hacer lo mismo pero todavía los quiero hacer bien y así y y lo que yo lo que a mí me habían contado bueno que está en tanta fe en recreo no anda pero no saben dónde está porque como yo le dije a la misma familia lo lo protege claro lo protege por último por último ya de mi parte te sentís ahora un poco más segura con este seguimiento que están haciendo con vos porque te llaman porque por lo menos te preguntan vos te sentís segura o no estás del todo segura algo me siento segura me sentiría más segura si lo agarrarían y ya lo que te parece Diana bueno muchísimas gracias por tu tiempo vamos a seguir obviamente atentos a toda la situación y a disposición también desde aquí te mando un abrazo grande vale muchas gracias chau Diana chau